El de la que te iludora, a mi mi baile caballero, el de la que te iludora El de la que te iludora, a mi mi baile caballero Y hasta mañana, pero como las amanabes El de la que te iludora, a mi mi baile caballero Y a mi mi baile caballero, el de la que te iludora Y a mi mi baile caballero, el de la que te iludora Y a mi baile caballero, el de la que te iludora Y a mi baile caballero, el de la que te iludora Y a mi baile caballero, el de la que te iludora Y a mi mi baile caballero, el de la que te iludora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!